Tres hombres que laboraban en el transporte de materiales de construcción desde hace más de cinco años fueron asesinados en la carretera al municipio de Tapalhuaca, en el departamento de La Paz, cuando se dirigían en su camión. Los fallecidos son Arnulfo Alas Rivas, de 56 años, padre de Ángel Arnoldo González, de 19 años, y Julio César Alas Ramos, de 27 años, todos parte de la misma familia. Cuando ellos estuvieron para arriba, me pasó contando a mi papá de que acababa de ver a un amigo que lo acababan de matar allí por San José Luna también. Se vinieron para arriba ya ratito, quizás, como a la media hora, una descarga que yo, el corazón presente, ellos a ver si a ellos les hubieran regalado. Ya los estaban esperando. Sí, ya los estaban esperando. Familiares cuentan que ellos ya habían sido acechados por los grupos delincuenciales, pero hace más de una semana pudieron repeler el ataque. Sin embargo, en esta ocasión, fueron interceptados por pandillas, quienes abrieron fuego en contra de ellos. Un señor que vivía por aquí abajo, los había mandado a robarle a mi papá. Él tenía unos billetes de que yo vendía una yunce guay, unos pinches dos mil dólares eran. Y él empezó a comprar los animales, y gracias a Dios compró cuatro animales con el pistillo, y ese fue el enojo que tuvo él, y mandó, le pagó supuestamente, le pagó a unos chamacos que fueran a robarle y no pudieron. Los asesinados eran del Cantón El Arenal, del mismo municipio. Después de este ataque, la familia espera que las autoridades hagan justicia, pues son tres las familias que se quedan sin el sustento de sus hogares y sin sus seres queridos. Con imágenes de Carlos Benavides, este es un reporte de Víctor Mengíbar.